El objetivo, que por lo menos yo en mi desafío personal en esto de ser presidente comunal, es cumplir con el objetivo de poder acercar soluciones a la gente. Como vos bien lo definiste, tener la casa propia en este país y creo que en cualquier lado y en estos pueblos donde después comer y todo el resto de alguna forma siempre trabajo, algún trabajo se consigue, de alguna forma se vive, pero no tener el techo realmente es una limitante importante y es el sueño de tanta gente. Yo realmente no dimensionaba, hasta que nos pusimos a trabajar en este tema de la vivienda, no dimensionaba la necesidad de viviendas que hay, porque nos llama inclusive gente de otras localidades preguntando si no hay posibilidades de acceder a una vivienda en las Isleti, ahora con el tema de la llegada de la ruta, mucha gente nos consulta y bueno, entregamos ayer 12 viviendas y tenemos una lista de 20 personas más anotadas esperando vivienda. Eso da un poco la idea de la necesidad, da un poco la magnitud de la necesidad. Es así y siguiendo un poco con lo que venimos hablando de ese momento de la gratificación de tener su vivienda, yo creo que a partir de ahí, después de haber obtenido la vivienda, comienzan otras cosas, comienzan otras historias, las comunidades crecen, se generan otros incentivos también comerciales. Totalmente. Va de esa forma, ¿no? Es parte del crecimiento de la comunidad. Sí, sí, es uno de los primeros eslabones, ¿no? Muchas de estas viviendas son para familias jóvenes, familias nuevas que están arrancando. Tenemos la suerte, yo creo haberte ya contado en otras oportunidades, pero no solo con este plan de vivienda, sino que tenemos muchos chicos jóvenes que han accedido a su vivienda propia en las Isletillas a través del Procrear, a través de algún otro programa, y esto que vos decís de este puntapié inicial de una familia instalada en un pueblo donde hace su giro comercial, donde hace su giro laboral, bueno, es un primer eslabón de lo que le da fuerza a una localidad, ¿no? Fueron 12 las viviendas entregadas el día de ayer, pertenecen al plan Semillas del gobierno de la provincia de Córdoba. Correcto. Contaron con el acompañamiento de dos figuras importantes del gabinete de Martín Charllora, ¿no? Sí, nos visitó el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y la ministra de Desarrollo Social, que bajo su órbita está el tema de los planes de vivienda, Laura Jure. La verdad que dos personas que permanentemente están con las que estamos en contacto siempre, personas con las que nos hemos sentido escuchados, no solo en estos proyectos, sino en otros ámbitos. Así que, bueno, fue un poco el broche de oro y el sentir, para uno es importante esto de recibir la visita, como decir, bueno, es darle un cierre, darle un brochecito de oro a tanto esfuerzo. El tema de las viviendas demandó muchísimo esfuerzo de todo el equipo que trabaja en la comuna. Fue realmente una tarea muy ardua, muy ardua. Entonces, bueno, lo de ayer fue un poco darle un cierre y ponerle este brochecito de oro de que nos visitaran las personas que en algún momento hasta nos contuvieron para poder sostener este desafío, ¿no? Así que muy, muy contentos. Es importante esa contención. Totalmente. Ustedes, de primera mano, contener al vecino y que a los dirigentes políticos que van y que golpean la puerta en la oficina de un gabinete provincial, de una dirección, secretaría, ministerio y demás, también necesitan esa contención parte del proceso. Claro, porque aparte, de por sí construir es un desafío, el que alguna vez estuvo relacionado a algún sistema de construcción es un desafío. Y en este caso, en un ámbito público y con la particularidad de que nos atravesó todo el proceso inflacionario. Desde que empezamos con las primeras viviendas... Perdón, ¿cuándo se comenzaron a construir? Y comenzamos en enero del 2023. 23. Claro, enero del 2023. Ahí comenzamos con las primeras, que fue el primer plan de tres viviendas, que de esas viviendas recibimos los materiales, venían los módulos de materiales, y el dinero para la mano de obra. Y ahí empieza el proceso inflacionario. O sea, que poder seguir construyendo, el resto de las viviendas ya eran programas distintos, la compra de materiales las hacíamos directamente nosotros. Tuvo mucho que ver en esto, poder llegar a concretar, tuvo mucho que ver la confianza que nos pusieron también los proveedores. Sé que, bueno, no se puede nombrar... No, no hay problema, nómbralo. Pero, por ejemplo, por citar un claro ejemplo, en el caso de la vencedora, que, bueno, cuando nos hizo falta materiales y nos hizo falta patear los pagos de esos materiales, fuimos, no una vez a tocar timbre, fuimos 10 veces, y las 10 veces tuvimos respuestas favorables. Gracias a toda esa sinergia que se generó entre los vecinos, entre el gobierno de la provincia, entre todo el equipo de trabajo de la comuna, bueno, este es el resultado. Claudio, ¿la construcción la llevó adelante personas también allí de las Isletillas o se contrató una empresa? Se contrató una empresa que también, en la medida que hubiera disponibilidad, contrataba gente de las Isletillas. Por suerte, no hay mucha gente sin trabajo en las Isletillas, entonces la mayor cantidad de la obra estuvo en manos de gente contratada por la empresa en otras localidades. Pero, bueno, con esta puerta abierta a poder también ser parte del equipo de trabajo. Está bien. Decías al comienzo de la charla que se nota esa demanda habitacional que hay en las Isletillas, como en la mayoría de las localidades. Que seguramente debe estar en todos lados. Sí, sin duda, sin duda que sí. ¿Hay proyección de generar como este tipo de proyectos, de programas, volver a llamar para tratar de achicar esa brecha en esa lista de espera que hay? Y, bueno, por un lado nos quedan, tenemos en ejecución las cinco viviendas que estábamos ejecutando por un programa de la Nación, que lamentablemente se truncó. Es un programa que está ahí en suspenso. No recibimos más fondos para poder continuarlas. Las comunas tenemos, somos totalmente limitados en recursos como para poder afrontar la magnitud de esta obra. Pero, bueno, estamos analizando opciones y viendo, no vamos a permitir que estas cinco viviendas terminen siendo taperas. De alguna forma, las vamos a terminar y lo más pronto posible. Eso es un compromiso. Y, por otro lado, bueno, ayer aprovechamos que estaba la ministra en las Isletillas compartiendo un café, charlábamos el tema este de ver si la provincia va a salir con nuevos planes de vivienda. Nos dice que está en estudio, que está tratando de cerrar esta primera etapa, porque todavía hay muchas viviendas del programa de Samilla que no se han concluido. Entonces, ese es el primer objetivo, poder cerrar todo, poder terminar y para después ir por nuevos proyectos. Así que, bueno, estamos anotados, estamos en lista. La idea es seguir construyendo. En la medida que haya necesidades y posibilidades de hacerlo, sí, seguir adelante. ¿Aprovecharon la visita de la ministra y al secretario? ¿Lo aprovecharon también? Me imagino que sí. Sí, sí, también ya teníamos, en realidad con David, teníamos ya firmado un FOCOM, estos que son fondos que dispone el gobernador, que han llegado, creo que a prácticamente todas las localidades. Sí, se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, acá en Tercero Arriba. Sí, 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 sí. En nuestro caso tenemos firmado el FOCOM por 30 millones de pesos, que va a ir a parar a lo que es adoquinado, cordón cuneta, para darle continuidad a ese tipo de obras. Así que, bueno, estuvo bueno recibirlo al secretario. Estamos con todo el tema documentación para acelerar el proceso y poder recibir esos fondos que realmente ya tienen destino van a parar directamente ahora. Qué bueno, qué bueno. Claudio, ¿qué te decía la familia ahí cuando te abrazaba, te saludaba, o posterior a eso, que pasaron los nervios y por ahí las emociones que te manifiestan? Y llegamos a una instancia en la que ya nos conocemos tanto, que con el solo hecho de mirarnos sabemos lo que pasa. Porque hasta me emociona un poco hablar de esto porque cada vivienda es una situación distinta, una particularidad distinta, un problema distinto. Entonces sabemos que esto no es solamente techo, va muchísimo más allá. Y como te decía, no sé, darle un abrazo a una de estas personas que venía con lágrimas en los ojos a recibir su llave, bueno, va muchísimo más allá de las palabras, ¿no? Hay que hacer una fiesta. Habría que hacer una fiesta. Hay que hacer una fiesta, sí, con toda la familia. Pero bueno, tuvimos fiestas hace poquito tiempo, así que déjenos recuperar un poquito. Pero bueno, está bueno y es bueno que se generen estos momentos de celebración. Sí, 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 y la verdad que esto se vino dilatando, inclusive muchas de las viviendas ya están, la mayoría de las viviendas ya están, de hecho, están habitadas. Pero veníamos dilatando un poco este momento de la entrega de llaves y de hacer esto oficialmente, esperando que haríamos que viniera la ministra para que también las autoridades vean lo que pasa acá en el llano y para que también se rompa esto de, ayer la mayoría de la gente me decía, oh, pero qué joven que es la ministra y, oh, mira, estaba de jean. Uno se, por ahí, se hace la idea que va a venir una señora de tacos altos a inaugurar un par de viviendas y todo lo contrario, Laura muy predispuesta a charlar con la gente, a escuchar, a atender necesidades. Así que, bueno, está bueno también generar esto, ¿no? Sí, por suerte quedan pocos de esos dirigentes con saco, corbata o con tacones, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte. Sí, creo que queda el mito por ahí, queda el mito, pero realmente la gente que está comprometida con el trabajo sabe que hay que meterse en el barro. Claudio, próximos desafíos, me imagino que cerrando un año dentro de las posibilidades, acomodado, equilibrado, con los servicios, con todo lo que demanda el manejo de una comuna. Y bueno, siempre parece que es poco, ¿no? Siempre parece que quedan tantas áreas abiertas, hay tantas necesidades, tantas cosas a resolver. Uno de los desafíos es, bueno, estamos en toda una reestructuración del equipo de trabajo del centro de salud, que, bueno, tuvimos algunas bajas, entonces estamos muy enfocados en eso. Ayer, por suerte, puedo confirmar que tuvimos la suerte de conseguir profesional en psicología que va a estar trabajando en el gabinete de la escuela. Ah, mira, qué bueno. Es un tema muy importante porque hay cada vez más demanda, cada vez más necesidades. Así que, bueno, ya tenemos profesional para el gabinete, estamos en búsqueda de profesional para los adultos. Bueno, como ya habíamos contado, se sumó hace poco tiempo al equipo el nuevo pediatra. Bueno, así que hay varias cositas para hacer ahí en lo que es el ámbito... Perdón. Y toma tranquilo, sí, por favor. Hay varias cositas. En el ámbito de la salud. De la salud, de lo social también. Y después, por otro lado, bueno, estuvimos trabajando con la gente de la cooperativa de obras, que estuvimos trabajando en la iluminación. Ya hoy tenemos prácticamente todo el alumbrado con luces LED. Hemos ampliado el alumbrado, pudimos iluminar el acceso, gracias a esta buena, a esta sinergia que hay también entre la comuna y la cooperativa. Están los proyectos de la espera de esta nueva línea que llegaría hasta la zona para mejorar el servicio de energía en las Isletillas. Y, bueno, le estamos poniendo también mucho tiempo en estos días a lo que es el mejoramiento de lo que es el arbolado. Estamos haciendo la plantación de todo el ingreso a la localidad. Estamos trabajando en eso ahora. Se va a hacer toda una plantación donde se van a... Vamos a cerrar plantando alrededor de 500 árboles nuevos. Qué bueno. Mejorando también un poco la parquización de la plaza, la iluminación de la plaza. Cubriendo todas las áreas. Sí, sí. Y a la espera de que salga licitación esta mega obra para nosotros que es la continuidad de la ruta a las Peñas Sur. Exactamente, de la Isletilla a las Peñas Sur.